El alcalde de la ciudad, José María Román, ha presentado la Ruta Chiclana de Origen Fenicio, en un acto en el que también se ha inaugurado la exposición Rechef Melcart, compuesta por obras de Antonio Aparicio Mota, y que estará abierta hasta el 25 de julio en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. En la presentación, además, han estado presentes la Delegada Municipal de Turismo, Pepa Vela, la Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, el director de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, Juan Antonio de la Mata, y el representante de Rótulos y el Pincel, Francis Benítez. Se trata de un proyecto incluido en las subvenciones de municipios turísticos de Andalucía, cuyo coste será de 70.785 euros. La ruta propone recrear el propio itinerario que los fenicios, en el siglo VI a.C., siguieron para fundar el asentamiento que hoy conocemos como Chiclana. Esta ruta comienza en la playa de La Barrosa, frente a la Torre del Puerco, donde se situará el primer mirador circular, con el inevitable simbolismo con la cultura fenicia del círculo, de la esfera planetaria, vinculada a la navegación y la astronomía. Ahí se situará la primera figura identificativa del dios Melkart. A partir de aquí se colocarán diversas unidades de esa misma escultura, siguiendo la travesía de las naves fenicias en el siglo VII a.C., cuando probablemente alcanzaran las cosas gaditanas. Continúa, por tanto, por la primera pista de La Barrosa, la playa de Santipetri, el Poblado Pesquero, la Salina de Carboneros, la Salina de Santa María de Jesús, el Puente Azul, el propio río Iro a la altura del Puente Chico, el Puente Grande y, finalmente, la Avenida Reyes Católicos. Por tanto, es un itinerario que persigue el curso del río Iro y que destaca a éste como vía de acceso hacia el interior, hacia el abrigo del Cerro del Castillo. Yo he intentado, sobre todo, humanizar un poco al personaje. El mero hecho de doblarle la cara le da un gesto más amable para con el espectador. No tiene esa mirada frontal que nos puede recordar el arte egipcio o incluso el fenicio, que, como digo, tiene muchas características robadas del arte egipcio. El personaje quise mantener esa zancada y en la zancada, jugando un poco con lo que es el faldellín o esa faldita que tiene arriba, toda la parte de abajo, en esos esvotos pequeñitos, que algunos lo recordaréis, que están en el Museo de Cádiz, a algunos incluso les falta la pierna o simplemente tiene el faldellín. Pero sí es cierto que hay representaciones fenicias en grabados, en dibujos. Yo digo que tienen ese punto naif de casi infantil en los trazos, en los dibujos, que lo podéis ver reflejado en los atrípulos, en la parte del relieve, que son los diez relieves diferentes, que identifican cada pieza por separado, aun siendo el mismo personaje, los relieves son diferentes. Y ahí podéis ver ese grafismo un poco infantil o naif de los fenicios. Esos dibujos son originales, no son copiados de ningún lado, al igual que la pieza. Y, como os digo, el personaje nos recuerda a aquellos de entonces. Me han preguntado varias veces del hecho de que los ojos sean profundos, sean huecos. Esos personajes de Cádiz, esos esvotos que están allí en el Museo de Cádiz, conforme se entra el primer salón a la izquierda en una vitrina, que son maravillosos, son de distintas épocas, de la época fenicia, hay una más temprana, hay otra de la época púnica, hay ya incluso algún pequeño Hércules que se aleja ya del Melcar, aunque, como todos sabemos, Melcar no deja de ser la representación del Heracles o del Hércules, el Heracle griego y el Hércules romano. Y Melcar es ese Hércules fenicio. Es tan relevante y es tan potente que muchas veces no se toma conciencia del alcance, de hasta dónde la vista se alarga, para intentar proyectar todo lo que Chiclana tiene y podemos mostrar a los demás. Y lo que Antonio aquí ha materializado de un sueño que teníamos unos cuantos en la cabeza, pues, sencillamente, que no se puede calificar. No se puede hacer obra de más bella factura que esto que tú has ejecutado para mostrar todo lo que queríamos trasladar de la historia, del patrimonio y de los sentimientos de que esta tierra tesora. Así que, enhorabuena y ya del tirón para él otra vez un aplauso. El aplauso para el resto del equipo va también por sentado, pero no voy a pedir más aplausos porque ya Juan Antonio está cogiendo, está cambiando de pantalones y de camisas y no podemos provocar que tenga que ir cambiando continuamente de ropa por talla. Pero es verdad que todos estamos engordando de satisfacción porque es que cuando nos ponemos a hablar, a discutir sobre estas cosas, pues, son muchas puntadas, pero llegan momentos como este y ver todo lo que aquí podemos admirar y vamos a disfrutar en distintos espacios icónicos de Chiclana, pues, ustedes simplemente piensen en Chiclana hace 20 años o Chiclana ahora en donde vamos con una carga histórica muy importante, histórica, cultural, turística, medioambiental muy importante, con un conjunto de proyectos realmente relevantes como para que nos pudiéramos sentir realmente orgullosos y dichosos de lo que se está haciendo. Porque sin desmerecer a la Chiclana de siempre le estamos incorporando algo que estaba ahí y que estaba oculto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!